Con el acrónimo REAL, hoy hablaremos de la letra E, involucrados a participar con entusiasmo. La frase comprometidos con entusiasmo simplemente explica positividad y energía. Hablando del punto más importante, hablemos un poco sobre lo contrario de tener un compromiso entusiasta. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús había dirigido a los discípulos para que se encontraran con él en un punto alto sobre el mar de Galilea. En Mateo 28.16.17 dice, Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. De pronto por el hecho de arriesgarse totalmente, el quedarse atrás, el dudar. Estas son las respuestas que resisten. Respuestas no entusiastas. Las buenas noticias en este pasaje es que ese escepticismo no detuvo a Jesús. De hecho, ahí mismo impartió la gran comisión y concluyó prometiendo que estaría presente a través del poder del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. El compromiso entusiasta no es simplemente ser ruidoso y enérgico. Más bien es estar centrado y determinado, haciendo las cosas correctas con pasión sobre largo tiempo y camino, en el día a día, trabajando bajo la realización que el Espíritu de Cristo es para nosotros y que tenemos cada bendición espiritual en Él. Recuerda que anteriormente hablamos sobre las conexiones relacionales con Jesús y con el uno al otro. Aquí aplica el mismo principio. Es dentro de ese entusiasmo participativo con Jesús donde somos empoderados para interactuar con entusiasmo con nuestro equipo real. A menudo digo que no podemos ser seguidores de Jesús y no tener un fuego de pasión en nuestro ser. No dudemos en tener amistad con otros basada en nuestra relación con Cristo. Sumérgete en este compromiso entusiasta. Gracias. 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 Gracias.